Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en esta jornada de martes 1 de septiembre. Esta mañana se ponía en marcha el curso escolar para los alumnos de las escuelas infantiles del municipio. Extremando todas las medidas de seguridad arrancaba este atípico curso que ha captado la óptica de nuestras cámaras. Hasta allí se desplazaba para contarles todo lo que ha ocurrido nuestra compañera Belén Pose. Comienzan las escuelas infantiles en la localidad y lo hacen con una serie de medidas sanitarias que vienen a crear un entorno lo más seguro posible para los más pequeños del municipio. Entre dichas medidas tenemos la toma de temperatura a la entrada, también la limpieza habitual de manos con agua y jabón, así como la desinfección de cada uno de los centros escolares del municipio. Una serie de normas que vendrán a crear un entorno lo más seguro posible para los más jóvenes. Tienes sueños, sí. Yo creo que voy a dormir porque hay gente que ha hecho un montón de scene, ahora que es un montón de intensidad de que a la gama que se hace un medio de las escuelas infantiles. Tienes sueños, la historia de la ciudad de El Centro. Tienes sueños, la historia de la edad de la ciudad de El Centro. Tienes sueños, la historia de la edad de la ciudad de El Centro. en el inicio de las escuelas infantiles y nos encontramos, por supuesto, con el delegado de Educación, Daniel Muñoz. Daniel, en primer lugar, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, porque en los tres municipios, tanto en los tres núcleos, en el Castillo, aquí en Manilva y en Sabinillas, se llevan a cabo de manera escalonada y siguiendo una tanda de medidas de seguridad, como decíamos, el inicio del curso. Pues sí, hoy, día 1 de septiembre, como ya anunció la Junta de Andalucía en su día, pues comienza el nuevo curso 2020-2021 en las escuelas infantiles y aquí estamos en la escuela infantil de Manilva. De momento todo con normalidad, también como intuimos y esperábamos menos niños de lo habitual. También hay padres que son prudentes y que todavía están esperando a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia y cómo se ponen las nuevas medidas que se han puesto para este curso. Y bueno, de momento, como digo, con tranquilidad y con prudencia. Hay que destacar también, Dani, la cantidad de delegaciones implicadas en la elaboración de un protocolo que venga a salvaguardar la salud de los profesores, del personal y también de los menores. Sí, por supuesto, la dirección de educación que dirijo yo es la que, digamos, estamos coordinando todas las medidas que tiene que poner para el inicio del curso, pero lógicamente tenemos delegaciones de otros compañeros que son vitales para que se puedan cumplir. Y, por supuesto, está la dirección de infraestructura y obra en la puesta en marcha de esas medidas y, por supuesto, y de vital importancia la de limpieza. Son dos delegaciones que estamos las tres de la mano. También, por supuesto, la de salud, porque también ha colaborado con nosotros en la puesta en marcha y en la compra de termómetros y algunas cosas que se han tenido que poner también en el inicio del curso. Y bueno, todos estamos remando a la vez y todo sea porque nuestros niños estén en buenas manos y, por supuesto, en las mejores condiciones. Dani, además ya adelantábamos hace unos días que el Servicio Andaluz de Salud, desde el pasado viernes, viene realizando esos test rápidos, como decimos a todo el profesorado, monitores, primero de las escuelas infantiles y se hará lo propio en los colegios y también en el instituto. Sí, el viernes, como sabéis, hoy empezaba el nuevo curso, pues el viernes se hizo los test rápidos a todos los profesores y profesoras de las escuelas infantiles de nuestro municipio y, bueno, gracias a Dios, todo salió negativo y ayer mismo empezó con los colegios, ¿no? Para, como hoy día uno se incorpora también el profesorado de los colegios, pues ayer se hizo los test y, bueno, todavía hay, como sabéis, el número es mayor que las escuelas infantiles y se están haciendo poco a poco, pero, bueno, también es una parte positiva por parte del SAS de hacer estos test para que entre todo el personal con las mejores condiciones y sabiendo que no tenemos el virus aquí presente. Además, también hay que señalar, Dani, que el comportamiento de los padres con los menores está siendo también ejemplar, cumpliendo a rajatabla cada una de las medidas que se les solicita, ¿no?, siendo muy conscientes de la situación. Sí, como estáis viendo, pues hay unas ciertas medidas que se han puesto, aparte del protocolo, que se sigue una vez dentro del centro, pero también hay unas ciertas medidas, como digo, en la entrada y salida y, como habéis podido grabar con la cámara, pues los padres muy respetuosos, sabiendo que se tiene que mantener la distancia de seguridad, que hay varias puertas para los distintos accesos al centro y que a la hora de entrar tenemos que tomarle la temperatura a los pequeños y también tienen que limpiarse los pies y la alfombra que hemos puesto para tal fin. Los colegios serán lo próximo, a continuación el instituto el próximo 15 de septiembre, también con medidas de seguridad excepcionales, quizás aumentándolas, ¿no?, teniendo en cuenta la edad, en este caso, de los jóvenes. Claro, las escuelas infantiles, como sabéis, pues el alumnado es mucho más pequeñito, ¿no?, entonces tenemos que tener mucho hincapié y estar muy encima de ello, pero lógicamente ya el colegio y el instituto, sobre todo, pues tienen que ser, sobre todo el instituto, ¿no?, y a lo mejor los alumnos de quinto, sexto, cuarto, que son más mayorcitos, sí tienen que ser también un poco ya responsables ellos mismos y saber que tienen que respetar todas las medidas de seguridad, porque es de vital importancia de que tantos profesores, padres, sobre todo también alumnos, que son los que están de primera mano en el centro, pues que todos pongamos de nuestra parte para que este virus pase de la mayor parte desapercibido por aquí, por el pueblo. Seguiremos informando a la ciudadanía acerca de cómo se van desarrollando todos estos inicios del curso escolar en general. Daniel Muñoz, concejal de Educación, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me lo va viseando! Tal y como señalaba el concejal de Educación, Daniel Muñoz, el próximo día 10 de septiembre le tocará el turno a los que se incorporan a los colegios del municipio y el día 15 de septiembre se hará lo propio en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas de Manilva. Nosotros iremos informando de todo ello a través de nuestras noticias.